constitucionales como fue planteado en su recurso de amparo, por lo cual corresponde conforme a lo que establece la ley sobre justicia constitucional en su artículo 46 numeral 1 que es donde se establecen las causas de inadmisibilidad de este tipo de recursos, declarar por lo tanto inadmisible el recurso de mérito al apreciar esta sala de lo constitucional que los recurrentes alegan cuestiones de mera legalidad, las cuestiones de mera legalidad son situaciones que son expuestas por parte de los recurrentes y que la sala considera que por no ser propias de la materia de justicia constitucional pues están fuera del análisis de esta sala ya que son situaciones que deben ser planteadas en las instancias, es decir, situaciones probatorias que han sido mencionadas por ellos, alegatos que no corresponden al análisis de la justicia constitucional sino más bien alegatos que deben ser planteadas en la instancia donde se va a dirimir o a dirimir la situación del ciudadano Hernández Alvarado que tiene que ver con los aspectos probatorios de lo que ha motivado su solicitud de extradición a este país. En ese sentido, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras resuelve declarar inadmisible la garantía de amparo de la cual se ha hecho mérito interpuesto por los abogados defensores del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado y ya se manda que una vez notificada pues se firme la presente resolución, ya ha sido notificada la misma y se extienden las certificaciones que corresponden. Esto es lo que ha sido decidido por la sala de lo constitucional, la DOP, que ha sido integrada para este efecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!